Con el compromiso de seguir trabajando por los derechos de la docencia privada, Pedro Bayugar asumió al frente del SADOP por un nuevo periodo, acompañado en esta oportunidad por Cecilia de Santa María, en el cargo de secretaria adjunta. Los grupos que hemos conformado para la conducción del SADOP han tenido distintas características y en esta oportunidad ha sido fruto de una negociación entre nosotros, obviamente, para lograr una lista de unidad durante bastante tiempo, largas reuniones en este mismo lugar y por eso lo hemos elegido para realizar la asunción. ¿Quién te acompaña como secretaria adjunta? Y Cecilia de Santa María, que es ahora la secretaria adjunta, pero que durante varios años, tres periodos por lo menos, fue secretaria de Cultura y Derechos Humanos, estuvo a cargo precisamente de este centro político y cultural del SADOP, que es el Solar de las Artes. Cecilia, ¿qué significa para vos este desafío? Un nuevo rol, un nuevo trayecto, con el desafío que es colectivo de sumar a esta idea de poder ampliar y profundizar el proyecto sindical que, como decía Pedro, venimos ya construyendo desde hace varios años. Una etapa en donde incorporamos a muchos compañeros y compañeras nuevos, nuevas que se suman al proyecto. Y bueno, todo eso siempre nos da una dinámica distinta, que exige también un andar y una construcción permanente para que los objetivos de este proyecto sindical los podamos ir llevando adelante y dando respuestas, sobre todo en estos momentos, con los desafíos nuevos que nos impone este tiempo, esta realidad. El dirigente sindical planteó las expectativas de cara a la próxima cita paritaria docente, que tendrá lugar luego del receso de invierno. Una situación económica cambiante exige respuestas de parte de la paritaria, de la negociación colectiva, que las ha tenido en este caso respondiendo frente a esta inflación creciente, aunque ahora digan que hay una desaceleración de la inflación, la respuesta ha sido por lo menos acompañar hasta esos índices. Nosotros creemos que el salario le debe ganar a la inflación, los trabajadores tienen que tener un salario por encima de la inflación. Por el lado técnico, porque el índice es un promedio que no responde exactamente a las fundamentales necesidades de los trabajadores, que son alimento, vivienda, vestimenta, transporte.